¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, en esta ocasión vamos a empezar con algo que ya llevaba años queriendo grabar y es mi top 100 de todos los tiempos. Y bueno, la verdad es que cuando grabé hace ya algunos ayeres el top 50, lo hice porque precisamente sentía que no llegaba a 100 juegos que pudiera enumerar y a día de hoy, afortunadamente, mi vida jugona me permite hacer un top 100. Creí que iba a ser más fácil, sin embargo, me dejé varios en la recámara que dije ¡Chin! Me hubiera gustado hablar de ellos, pero se hubiera convertido en un top 150 o 120. Así que tuve que empezar a limitar de qué juegos iba a hablar y solamente voy a mencionar juegos que están en mi ludoteca actualmente. Así que lo siento, Power Grid, aunque me gustas mucho, no estás en esta lista. Pero bueno, sin más, vámonos al top 100. También vamos a hacer una serie de videos de 10 en 10 y desde luego no voy a entrar tan a detalle, pero espero picarles la curiosidad lo suficiente para que le echen un ojo a algunos de estos juegos que son los que más me gustan. Y bueno, el número 100, el jueguito que entró razando en la lista, le corresponde a City of the Great Machine. Este es un jueguito del cual, la verdad, visualmente se ve muy atascado y honestamente lo es, visualmente sí te impacta. Tiene un poquito más de reglas de las que de repente creo que son necesarias, pero es un jueguito en donde un jugador va a tomar el rol de la máquina que está supervisando toda la ciudad. El resto de los jugadores son revolucionarios que quieren independizarse de la autoridad de la máquina. Vamos a estar moviéndonos en la ciudad de manera escondida de repente, pero en algún momento vamos a revelar dónde estamos y dependiendo de si el jugador de la máquina envió a sus secuaces ahí, vamos a hacer acciones o no. De igual forma, si pasamos por algunos lugares vamos a tener que estar escapando y mientras más fracasemos como revolucionarios, más cartas vamos a perder de las cuales son las que nos permiten movernos en el mapa. Mientras más avance el reloj, más cerca está la máquina de completar su plan maestro. Sin embargo, también nosotros queremos estar reclutando a personas que van a estar influyendo a la sociedad y permitiéndonos rebelarnos contra la máquina. Normalmente en los juegos de uno contra varios o de movimiento oculto, solamente un equipo tiene la tensión de estar siendo perseguido o no saber dónde va a acabar, pero en este juego esa tensión se va intercalando. De repente el jugador de la máquina no sabe a dónde van a ir y quiere detener a los personajes, pero los personajes también están estresados porque si la máquina se mueve justo a los lugares donde ellos van a acabar su movimiento, pues todos los planes se arruinan. La verdad es un jueguito que me sorprendió bastante. Es algo complicadito de explicar, pero uno que yo disfruto mucho. En el número 99, se siente raro decir números tan grandes, está Land vs. Sea. Land vs. Sea es un juego de dos jugadores o también de tres o cuatro, en el cual vamos a tomar el rol de ya sea la tierra o ya sea el mar y vamos a estar colocando los Zs, tratando de meterle la pata a la otra facción y al mismo tiempo puedes completar secciones de nuestro tipo de terreno para poder sacar muchos puntos. La verdad es un excelente juego de dos, estar tratando de beneficiarte sin ayudarle al oponente, pero de tres también se transforma en un juego interesante, cada uno tiene unas metas diferentes y el cartógrafo, que es el tercer rol que se agrega, está beneficiando, entre comillas, a las dos facciones, pero al mismo tiempo cazando los puntos que pueda arrebatarles. De cuatro ya no me gusta tanto, pero de todas formas es un jueguito de colocación de los Zs que me gusta bastante y es una mecánica que yo disfruto mucho. En el 98 nos vamos con el primer jueguito de Martin Wallace que va a aparecer en esta lista y estoy hablando de Heat Z Road. En Heat Z Road vamos a tomar el rol de un niño que sobrevivió al apocalipsis zombie, creó este juego de mesa para narrar su aventura y nosotros lo estamos jugando. La verdad la temática es muy meta y el jueguito la verdad está muy divertido para hacer un juego de dados. Vamos a estar presionando nuestra suerte de diferentes maneras desde el punto en que estamos subastando para ver en qué lugar vamos a escoger las locaciones. Escoger primero tiene la ventaja que puedes escoger las más fáciles o las que más recursos te van a dar, pero al mismo tiempo si quedas primero quiere decir que pagaste más recursos y tienes menos posibilidad de superar retos más adelante. De igual forma las cartas que vas recolectando te van a permitir obtener puntos y va a desarrollar una pequeña historia que te va a dar algunos tokens que pueden o no tener consecuencias al final. La verdad es un jueguito muy sencillo pero se disfruta bastante los combates son emocionantes y aunque tiene eliminación de jugador en todo momento estás entretenido viendo si va a sobrevivir o no la persona. En el número 97 este va a enojar a algunos de ustedes estoy hablando de Castles of Burgundy. Yo sé que está muy bajo para el juegazo que es pero simplemente no lo disfruto tanto como algunas otras personas. Castles of Burgundy es un jueguito donde vamos a estar desarrollando nuestro imperio con tiradas de dados y también buscando los combitos con las diferentes losetas y rutas a la victoria. No por nada creo que es el mejor juego que Stefan Feldt ha hecho. Es uno de los suyos que más disfruto pero la verdad no es uno que me emocione mucho sacar a la mesa tan seguido. Pero bueno para los que ya me conocen el hecho de que un jueguito de Stefan Feldt esté en el top 100 de todos los tiempos para mí creo que es suficiente halago a este juego. En el número 96 un jueguito que tiene un espacio especial en mi corazón porque es el juego favorito a mi mamá estoy hablando de Azul el primero. Azul es un juego abstracto donde vamos a estar construyendo patrones de mosaicos y vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de puntos de victoria conectando en secuencia. No tiene mucho más es un jueguito que yo considero elegante se juega muy rápido es fácil de explicar y puede ser bastante malvado si empiezas a contar cuántos turnos tienes y qué le puedes dejar a las demás personas. Es un jueguito que yo disfruto mucho jugar en familia me gusta bastante quizá no es tan estratégico como muchos otros que van a estar en esta lista pero es un jueguito que la verdad por estas razones tiene su espacio aquí en mi corazón y en la lista. En el número 95 nos vamos a armar un mercado chino y estoy hablando de Chinatown. Chinatown es el juego de negociación por excelencia si no te gusta negociar vas a odiar este juego pero si amas negociar pues es todo de lo que se trata Chinatown. Vamos a tener algunas cartas de terreno vamos a tener algunas losetas de negocio y lo que queremos es poder expandirnos en las cuadras y al mismo tiempo tener negocios del mismo tipo juntos para que se vayan haciendo más grandes y saquemos más dinero. Desafortunadamente no podemos hacerlo tan fácil como suena porque tenemos que negociar con los demás jugadores y esta parte es muy divertida porque la negociación es en tiempo real y al mismo tiempo entre todos. Te estás metiendo en las negociaciones puedes ofrecer terreno puedes ofrecer tus mismas losetas de negocios puedes ofrecer dinero y es más hasta puedes hacer cambios locos en el cual tú le pasas esto a esta otra persona esa persona me da esto yo te doy esto y de repente alguien se mete en la negociación y te dice no sabes que él te está ofreciendo muy poquito dinero yo te ofrezco tanto es un caos y puedo ver que a mucha gente no le gusta por esto pero la verdad también me encanta negociar y este jueguito me permite hacerlo y me divierte bastante. Ahora en el número 94 saben que no soy un gran fan de los juegos de control de área y eso que hay bastantitos en esta lista pero uno de los primeros juegos que me permitió romper ese estigma fue Small World en Small World vamos a tener una facción que nos da alguna habilidad especial vamos a entrar al mapa que resulta ser un mapa muy pequeñito de ahí el nombre del juego y vamos a estar peleándonos con los demás jugadores con una mecánica de combate súper sencillita súper rápida y al final del día lo que importa es que consigas más dinero que los demás hay veces que van a atacar a tu facción y la van a barrer del mapa no importa puedes volver a agarrar otra facción y entrar y una de las cosas más divertidas es también saber en qué momento decir sabes qué mi civilización ya no da para más la declaro que ya se extinguió agarro otra y vuelvo a entrar al mapa cada facción tiene diferente combinación de poderes cada juego se siente muy diferente entre las interacciones que va a haber y si bien se puede trabar un poquito la partida en lo que estás viendo que hace cada una de ellas cuando te familiarizas con muchas de las facciones la verdad es que es un juego rapidísimo muy divertido y además muy variable en el número 93 no quise poner ninguno de los Pandemic Legacy aquí porque son juegos que ya no están en la colección una vez que los terminé pues ya los enmarqué y esa es toda la historia de los Pandemic Legacy sin embargo el sistema me gusta bastante y a mi gusto mi favorito es Pandemic Iberia Pandemic Iberia no se aleja mucho del Pandemic tradicional pero agrega lo suficiente para darle un poquito más de reto y muchísima más variabilidad en esta versión no vamos a poder erradicar a las enfermedades tenemos que estarlas controlando por medio de agua y estar creando rutas de transporte pero también el jueguito se ve muy bonito es edición especial y limitada pero el hecho de que tenga poderes que le puedes agregar a las enfermedades para hacerlas todavía más temáticas e ir subiendo el reto la verdad hace que para mí sea el Pandemic definitivo nada más para darle un poquito más contexto a esa expresión creo que es el Pandemic tradicional que mejor ejecuta la fórmula en el número 92 algo que van a ver muchísimo muchísimo en esta lista son los combos y nada mejor que un jueguito que te deja hacer combitos de manera muy rápida al grado que cuando se termina la partida dices híjole hubiera disfrutado todavía dos o tres rondas más estoy hablando de guismos en guismos la temática no importa pero bueno estamos creando invenciones supongo que para una feria o somos inventores realmente no importa la temática lo que importa es que vas a estar agarrando caniquitas de colores que te van a permitir pagar algunas invenciones que te van a permitir conseguir puntos de victoria pero la verdad es que lo que quieres es estar haciendo combitos hay forma de que cuando agarras una canica negra dispares una habilidad que te deja agarrar una canica al azar y cuando agarras esa canica al azar te permite tomar una invención del tablero central y apartarla y cuando apartas te permite tomar otra canica de otro color mientras más vas haciendo esos combos mejor y más satisfactorias se vuelven las acciones y además es una carrera de optimización ya que el juego se va a acabar cuando se hayan construido cierto número de invenciones y va a ganar el que más puntos de victoria tenga no necesariamente quien termine el juego es quien va a ganar sino quien logre ejecutar mejor su motor y creación de motor y combos son cosas que a mí la verdad me enamoran ya para terminar este video el número 91 millenium blades algunos de ustedes quizá no sabrán pero yo vengo del mundo del magic la verdad es que a mí me gusta mucho la parte del tsg no soy tan fan del sistema de negocios pero el hecho de que pueda simular toda la aventura de jugar un tsg en un juego de mesa es demasiado meta como para dejarla pasar en este jueguito vamos a tomar el rol de un jugador de tsgs vamos a comprar cartas vamos a intercambiarlas con las demás personas vamos a tratar de armar alguna colección para poder venderlas vamos a comprar sobrecitos a ver qué cartas nos salen y eventualmente vamos a armar un mazo de cartas para ir a jugar torneos y a ver si logramos sacar cartas de premio para mejorar todavía más nuestro deck al final del día todo esto suena muy meta y si lo juegas con gente que ya ha jugado tsgs lo vas a disfrutar todavía más porque van a entender todas y cada una de las referencias pero la verdad es que es un jueguito de manejo de mercado medio interesante vas a estar al pendiente de cómo fluctúan el precio de las cartas también el metajuego vas a tratar de arañar puntos de victoria pero no necesariamente por ganar torneos también por canjear tu colección y la verdad es que todo eso lo hace demasiado demasiado divertido pero es un público muy específico al que va dirigido y afortunadamente yo soy parte de ese público y bueno esos fueron los primeros 10 jueguitos del top 100 espero les haya gustado les haya picado el interés y desde luego estén pendientes porque pues esta serie va a aparecer un poquito más continua en el canal hasta que lleguemos al número 1 y pues nada si te gustó este video y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!